¡Hola, hola! Hola a todos, este video les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video dice como tener diamantes infinitos, hack diamantes infinitos no se como tenga el titulo este video pero vamos a probar este hack como yo les digo en lo personal no creo que me funcione pero si es que funciona este hack, uy no se que vaya a pasar con este video pero bueno vamos a empezar con este hack vamos a probarlo a ver si es que funciona, es un hack entre comillas fácil y rápido de hacer así que si eres nuevo en este canal quiero decirte que te suscribas y me dejes un like para que sigamos trayendo este tipo de contenido también recuerden que hay un sorteo activo de diamantes y para participar en este sorteo es muy sencillo lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal, dejarme un like y comentar algo positivo y pues ahora si comencemos con este hack ok como pueden ver en pantalla yo me creé una cuenta de invitado aunque dijo este chico, este post, este video que encontré que este hack no era baneable en lo personal, a ver, si es un hack que te va a dar diamantes infinitos pues yo creo que es normal que te banea alguien si es que te encuentras diamantes nacidas de la nada pero bueno este vato decía que no era baneable lo primero que teníamos que hacer para activar este hack era activar una VPN así que yo estoy conectado a esta VPN, de hecho es la misma VPN que usó el bro este que subió el video, no voy a dar información de ese video pues porque no creo que sea verdad y si es verdad pues lo dejo en la descripción verdad así que vamos a irnos a la tienda, a la ropa ¿por qué? porque lo primero que teníamos que hacer era buggear la tienda de Free Fire la neta no sé para qué porque al final van a ver que no utilizamos este disque bug así que teníamos que buggear la ropa y dirás ¿cómo que? bueno lo que teníamos que hacer es dar clics así a lo loco dar clics así a lo loco la verdad así así es el video así lo hacía en el video entonces yo voy a dar clics a lo loco como dos minutos porque ese vato decía que aproximadamente dos, tres minutos bueno pues yo lo voy a hacer así que pues van a ver esto en cámara rápida porque ya me está cansando mi dedo derecho, mi dedo índice de la mano derecha porque estoy dando muchos clics ahora sí pues pasamos con la cámara rápida ok después de estar dando clics yo creo que ya es suficiente lo que hizo este men es regresar y tenía que abrir el chat teníamos que abrir el chat y dijo específicamente que nos metiéramos en escuadra así que pues para no hacerlo mal nos metemos en escuadra y lo que teníamos que hacer aquí en el chat teníamos que copiar este código este no sé qué es no sé si es un script no sé qué sea yo solo digo que son letras porque pues no creo que haga nada esto así que el código este lo podrán encontrar acá abajo en la descripción si es que quieren pasarlo a ver lo voy a poner aquí en el chat y teníamos que darle en aceptar ahora el vato este decía que teníamos que dar un chorro de veces clic en el botón de enviar igualmente como 2 o 3 minutos así que pues yo le voy a dar unos 15 segundos porque pues no le voy a dar 2 o 3 minutos porque pues al final no hace nada esta cosa ok ya dimos muchos clics y después este rato decía que teníamos que darle clic en cerrar pero rápido eh teníamos que darle clic en el botón así de rojo rápido así que pues lo di lo más rápido posible técnicamente ya estamos casi una cuarta parte digo 3 cuartas partes del hack después de esto lo que teníamos que hacer es desactivar la vpn la que teníamos hace rato activada pues ahora la tenemos que desactivar así que yo voy rápido a desactivar la vpn y regreso ok lo que tenemos que hacer es desactivarla yo le voy a dar clic aquí en desactivar y pues ya estamos desconectados de esta vpn ahora si voy a entrar al free file ya entramos al free file en lo personal no creo que funcione se los vuelvo a repetir porque esto solo es para estos vpn tengan visitas es lo único que hacen para eso suben esos videos yo le voy a dar clic en iniciar juego se imaginan que funcione se imaginan que funcione no mamá que esto que va a funcionar para que me emociono no va a funcionar normal que no funcionara no manchen como va a funcionar esto que te dicen que que con estos comandos y no se con que vas a obtener diamantes infinitos como les digo no crean todo lo que hay en internet porque no funcionan estos trucos estos comandos estos hacks no funcionan así que no pierdan su tiempo yo solo hago este video pues para que se entieren que estos vatos pueden poner una imagen de fondo una edición y pueden estar hablando detras de es que pueden ser muchas cosas puede haber una infinidad de cosas para que salga 999 mil diamantes acá arriba ¿saben? entonces no crean en esos videos a ver, a ver antes de continuar con este video quiero decirles que si les está gustando dejen su buen like y se suscriban para que sigamos trayendo este tipo de contenido otra cosa que les quiero decir es que vayan y me sigan en mi canal de Twitch ya que por ahí hacemos varios directos jugando Free Fire haciendo sorteos subiendo a Heroico jugando con subs en si hacemos varias cosas por Twitch así que se los dejaré acá abajo en la descripción y continúen con este video a ver y para que este video no se quede tan corto vamos a jugar una partidita como me hice mi cuenta de bueno es que ni siquiera me la hice solo le di click en invitado pues vamos a probarla y vamos a ver que tal jala acá como es cuenta de invitado pues no me puedo meter a clasificatoria pero pues en todos modos si no estoy mal esta partida va a ser mía ya que a lo mejor estas son bots ¿verdad? y a ver antes de continuar con este video quiero decirles que varias personas me preguntan que como le hago para tener mi ping tan bajo con lo cual ya hice mas de 5 videos sobre este tema este este me muere a ver este ya hice mas de 5 videos sobre este tema de como bajar el ping y como reducir tu lag o sea tu lag de que si se te traba o te va muy mal pues te enseño en estos videos a como hacer para que te vaya mas fluido el free fire de todos modos lo podrán encontrar aquí abajo en la descripción si es que quieren irlos a ver a ver hay un men que me está disparando espérate 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 ok creo que este men no era bot o no lo sé porque pues si era un bot no manches se acabó la inteligencia artificial desde no sé donde es bien lejos no era bot no era bot no era bot este ok ya iba mas bien mas bien no lo veo ay lo vi lo vi lo vi lo vi no 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 el otro el otro ay si no lo veo amigo si no lo veo amigo a ver espérate a ver amigo a ver amigo a ver amigo a ver amigo a ver a ver brother a ver brother que tu no eres bot verdad tu no eres bot amigo o si no 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 lo es si te lo manches me da bien desde bien lejos voy a a lootear el men que esta aca el que matamos asi ok pues ya murio es que llevo 5 kills no hombre no hombre que kills tan mas faciles de verdad que me traigan mas bots porque pues asi quien no este el otro men aca esta el problema es que solo tengo muy pocas balas el problema es que solo tengo muy pocas balas se imaginan que este men tenga una sks no pero tiene mira por 4 entonces pues aun asi vamos bien aun asi vamos bien voy a agarrar la muchos me dicen que la skr esta OP asi eh no se donde esta eh dejame lootear tranquilo dejame dejame vivir la vida amigo a ver espérate si regresate brother regresate porque regresate brother regresate y yo mientras me curo este men se esta yendo hasta Japón a ver espérate brother te crees te regresaras pero no es para que te vayas hasta Chihuahua a ver eh amigo que la mira ya no llega hasta allá brother regresate no ya se me fue ya se me fue un soldado mas se me fue un soldado no 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 a ver ven compita ven compita ven compita ok nice 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 quien sigue quien sigue 6 kills se imaginan que lleguemos a 10 kills si llegamos a 10 kills todo aquel que este viendo este video se suscribe y deja su like asi que yo lo digo lo dice mi boca yo me voy a ir para alla lo que me hace falta es paredes glue me hacen falta paredes glue el problema es que la partida ya casi acaba ya casi acaba la partida es una partida tan bonita era una partida tan chula miren allá hay otro bot bueno no se si es que la verdad no se si era bot no se si era bot o uno que es muy pro se los ampura no manchen ya 7 kills les digo que esto es hermoso cuando juegas a inicios de 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 tu cuenta pues es bonito ahí te haces todas tus buenas kills como todo buen pro player pero pues ya como va avanzando en la vida pues ya no es muy bonita saben ahí hay otro no es no es es una roca les ha pasado que confuso no si lo es si lo es era broma abren compita a ver compita mira lo mira mira lo fue la concha la flor poachaba 8 kills faltan 2 faltan 2 faltan 2 faltan 2 kills para llegar a las 10 es que me siento muy pro me siento muy pro aquí hasta abajo me voy a cambiar la 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 aquí la y hasta japón saben que bonito que bonito de verdad que bonito que bonito que todo el mundo esté aquí Eh, brother Ahí te vi, te vi Baja tu cabecita, amigo Baja tu cabecita Este, ¿dónde chingado está tu cabeza, brother? Que no la veo Ahí, ahí Amigo, 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 amigo A ver, si quieres ir al combate Tienes que venir por mí Eh, mendigo, se quedó como a dos de vida, eh Se quedó como a dos de vida Este men Uy, MP40, ahora sí, ni quien me vaya a parar, eh Ni quien me pare Yo digo que voy por, yo solo digo eso Espérate, espérate, brother A ver, a ver, a ver No, es que me van a matar, eh, me van a matar No, no, es que me van a matar, eh, no tengo vida Y luego sin chaleco Y luego sin chaleco, es que me voy a quedar sin chaleco Es que me voy a quedar sin chaleco Ey, brothers, alguien que me dé un chaleco, mendigos Por favor, compitas Díganme que es un buena onda y alguien se va a morir Y me va a dejar un chaleco al 4 O blindado aparte Díganme, por favor Díganmelo, por favor Ah, mirá, mirá, mirá Es que qué hermoso, qué hermoso Cuando la gente se queda quieta Y no se mueve Qué hermoso Órale, mendigo manco Órale, mendigo manco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ya te voy, ya te voy, ya te voy Es más, es que no te voy a matar como cualquier brother que te mataría con MP40 Te voy a matar con la K Así, sigue de la K Uf, chiquita, chiquita Extrañaba este chaleco, eh Hace mucho que no tenía un chaleco casi full Bueno, de hecho casi está full Está full Y me digo este chaleco Es que solo quedan 15 amiguitos ¡Sólo quedan 15! Este, ¿dónde murió este? ¿Dónde murió este? ¿Dónde murió este? ¿Dónde murió este? Díganme que murió muy cerca de acá Porque no me acuerdo Es que, ay, es que viene otro amigo Oigan, por favor, ya, de verdad No, no quiero que mueran Mejor dime que vas a ser mi compita Dejor dime Es que no, no te quiero matar Mira qué bonito, mira qué bonito Me corre ¡Eh, amigo! Quiero ser tu amigo No, 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 no A ver, a ver ¿Serás bot? Pero no me vas a amar A matar A ver, a ver Es que hay otro atrás Hay otro atrás Es que solo quedan dos Es que solo quedan doce A ver A ver, compita A ver, es que qué bonito, ¿eh? Qué bonito es que todos se junten aquí Como si esto de verdad pasara Como si esto de verdad pasara De verdad Como si esto de verdad pasara En una partida de clasificatoria Es que no me imagino Cómo sería así Si todos se juntaran Y todos ahí pelearan Y que nadie se moviera Y que nadie usara gluze Que nadie fuera pro Pero no Esto no pasa en la vida real Hasta creen que iba a pasar A ver, compita ¿Dónde estás? Ah, ya te vi Es que estás bien, viejo O sea, amigo Pero aún así te voy a meter El mendigo headshot A ver, a ver Es que no te llevo No te llevo hasta allá, bro Es que acá hay tres Hay dos, hay dos, hay dos Este me va a salir uno por atrás, ¿eh? ¿Dónde estás compita? Este que está atrás, está atrás, está atrás, está atrás Nos preocupemos Porque el otro men está acá El otro men está acá A ver, brother A ver ¿Cómo quieres que te mate? Tú solo dime ¿Te acercas más? MP40 Ah, es que tú sabías Que querías morir más rápido, amigo Así que no, amigo Ven, 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 ven ¿Te alejas? Acá Utilizamos acá Es que ¿Quién te mata con una acá, eh? A corta distancia Nadie, brother Solo ¡Ay! Espérate, 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 amigo Espérate, amigo Espérate, amigo Es que ni siquiera me voy a agarrar un champiñón O me voy a agarrar, no sé Una glue Es que ni siquiera hay ¿Para qué? ¿Cómo las voy a agarrar Si ni siquiera encuentro una glue por acá, ¿saben? Escucho a alguien No sé dónde esté Solo Acá está, acá está, acá está ¡Ay, compita! Este meco no es bot, eh Pero aún así va a morir ¡Ay, no, no, no! A ver, espérate, espérate, espérate Es que aquí ya tenemos que sacar Los dones de pro, eh Los dones de pro Aunque Pues no sé de dónde sacarlos Porque no soy pro A ver, compita A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? No me voy a quedar quieto Por si las dudas Y no sea bot, ¿saben? O sea, no me voy a quedar quieto Y Como todo buen jugador De Free Fire Lo primero que hace Ante todo Es buscar Si tiene una glue No tiene Ahora sí Ya ¡Ay, se me están juntando, eh! Se me están juntando Que solo quedan cuatro Pero bueno Esas cuatro kills Que están aquí Van a ser Mías Uno más El otro Ahí está, ya está Otro más Perfecto Dios santo Ay, qué bien Ay, qué bien ¿Dónde está el otro? Por favor Diecisiete Diecisiete No, me voy a quedar A dos A una kill De llegar a las A las ve No, ya Ya no llegué A las veinte Es que creo que este es Mi récord de kill ¿Saben? ¿Dónde está el otro meco? Bueno, el otro El otro sí es kill Asegurada, ¿saben? Porque pues ¿Quién más lo va a matar? Solo que se muere el meco Por zona Pero espero y no Amiguito Es más Es más Si no es bot Lo vamos a matar A ser tenazas Si no es bot Lo vamos a matar A ser tenazas El que decía Que no podía Hacer otra kill Ay, amigo ¿Qué quería hacer Tan siquiera Diecisiete ¿Quién? Si tú ¿Qué me dejas aquí? No, amigo Pues así ¿Quién? Así no Así no se puede Subivir Así no Así no se puede Vivir, amigo Pero bueno Hasta aquí vamos dejando Este video Como les digo Espero que les haya gustado Si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y si quieren que probemos Más hacks Más bugs Pues dejen su buen like Y si veo que este video Lo petan Vamos a traer Más contenido Así Y pues ahora sí Espero que les haya gustado Si es que les haya gustado Suscríbanse Déjenme un like Síganme en mi Twitch Que por ahí hago directos Y nos vemos En la próxima Chau, chau Chau, chau Chau, chau ¡Suscríbete!